Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, aquí estamos en Minecraft y aquí me hizo una casa que me costó un montón de piedra y eso ya saben cuánto cuesta, o sea, no puedo subir, no puedo subir, huevóni. Vale, me queda más remedio que hacer una pausa, eso no me gustaba, pero bueno, allá voy. Una, dos, ya está chicos, ya está, perfecto. Como ven, yo tengo una muralla anti creepers y anti esqueletos y como veía que me, como veía que me, que me entraban aún, pues miren, muralla. Mira, aquí está música bonita, pero eso solo lo puedes conseguir si inicia sesión. Y mire, de aquí conseguí toda mi net de rack, que ya fuimos al nether una vez, pero era de otro mundo y lo tenía más currado que este. Pero bueno, me sacrifiqué por ustedes. Entonces, a ver, aquí están mis cultivos y como ven, pues miren, aquí tengo una cosa que les voy a enseñar cómo se hace. Lo único que tienen que hacer es excavar un agujero hondo y luego abajo poner, tenéis que poner arena de almas y luego pues ponéis el hormigón y ya está. Como ven, yo quiero dejar reposar a los rábanos. Y miren, está mi granja que está bastante burradita, como dirían ustedes. Bueno, pues me tienen que dejar en los comentarios cómo me está quedando esto. A ver, pero aún no, aún no se lo he enseñado todo. Comida, comida, necesito comida, necesito comida, necesito comida, necesito comida. A ver, como ven, tengo un pico de diamante con fortuna 2 y esta es mi mina, la de aquí. Así que ya que estamos aquí, vamos a entrar un poco a la mina. A ver, vale. A ver, porque es que tener, es que aquí yo me encontré un montón de recursos básicos que son bastante, o sea, cuando lo necesites pues pueden ser bastante, bastante útiles, sí. Vale, a ver, pues esta es la plaza principal, a ver, la plaza principal de mi, de mi esta, de mi mina. Vale, y entonces, pues miren, por aquí hay un sitio. Es que ya me he comido todo el hierro que había aquí. A ver. A ver. A ver. Y como ven, pues para no caerme, es que aquí había una mina vieja. Miren. A ver, espera. ¡Hierro! Se ve que no me lo comí todo, pero bueno. Hierro. Quiero hierro. ¡Oh, hay más hierro! Esta mina es que me dio de todo. Cuando lo necesitaba, toma, me lo daba. Bueno, pues es que aquí había una mina vieja y no quería caerme porque desde esa altura estás, te haces papilla de la huana. O sea, papilla ya hecha para los bebés. Y entonces, pues, ¿quién se quiere hacer papilla en Minecraft con un pico de, de fortuna dos o tres? Que ahora me la iba a mejorar a tres, pero aún no. Y, y es que tengo la, la espada la tengo fortuna tres. Sí, sí. Crédanselo. O sea, de un solo golpe mato a un creeper. Y la mejor, y la mejor forma de luchar contra un creeper, ¿saben cuál es, no? Es luchando, primero vas y le pegas. Entonces, pues, él empezará a explotar, pero no se apagará en cuanto tú te alejes. Y luego, pues, ves haciendo todo eso todo el rato hasta que consigas hacerle papilla. Papilla. ¿Lo pillan? Vale, o sea, tengo dos de hambre. Vale, o sea. Eso es mucho para... Y solo tengo doce galletas. Doce galletas. No me digas que tengo que hacer otra pausa. Per favore, no. Bueno, pues, lo que hay es que la vida es muy injusta. Bueno, pues, ya estamos aquí. Está lloviendo y es de noche. Es mejor... Es mejor que durmamos, porque... A ver, ¿qué pasa ahora? Ay, espera, 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 que lo he puesto dobladito. Así, así mejor. Nooo, mini pausa, nooo. Ahora. Perfecto. Este vídeo no creo que le den muchos likes, porque... Hay muchas mini pausas. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero bueno, ahora vamos a dormir, porque es que es mejor dormir, porque... Si no duermes cinco noches, ya sabes lo que pasa, ¿verdad? No sabes lo que pasa. Que viene un fantasma, y ya sabes los fantasmas lo que hacen. Te quitan un montón de vida. Bueno, al principio te quitan medio corazoncito, pero luego ya se ponen enfaditos ahí y van a por ti. Claramente nooo. Mini pausa nooo. Vale. A ver, nos vamos a ir por aquí, por aquí, por acá, por acá. Bele, 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 bele. Bueno, vamos a ir a nuestra torre de vigilancia. Y a ver si alguno de ustedes adivina para qué tengo los bloques de limo. Tengo mucha hambre. Es que no sé, en este Minecraft, en este gameplay, ahora lo tengo en modo easy. Vamos, en modo fácil. El modo pacífico es para ratas, exactamente. Lo ven, y miren, por si me caigo de esa gran altura, pues aquí lo tengo. Bien, a ver. Vamos a irnos por aquí. A ver, a ver, a ver, Jesucristo Nazaret. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me caigo, que me mato, que no puedo vivir. Ostras, ostras. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse y darle a la campanita. Y tampoco olviden dejar su like. Y bueno, dejadme en los comentarios cómo os ha parecido mi casa de survival.